En un pequeño pueblo de Burgos, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero me acuerdo, Huerta del Rey, no va mucho que sus vecinos eran prácticamente desconocidos, pero desde que la rareza de sus nombres entró a formar parte del libro Guinness, de los récords, y a que Acuarios ha decidido presentar hoy aquí su última campaña, prácticamente han pasado a ser conocidos en todo el mundo. Ellos, encantados. Esta es la cara que han puesto los huertaños cuando han visto cómo ha quedado el montaje final de la última campaña de Acuarios, en la que ellos han sido los protagonistas. Coladoveo. Filonila. Filogonio. Somos el pueblo con los nombres más raros de España. Quintilia. Fiermo. Nos llamamos como nos da la gana y nos encanta. Acuarios está buscando lo original y parece ser que los nombres raros es original. Para Huerta es muy normal y muy clásico, pero bueno. Desde siempre hemos estado buscando vida extraterrestre. Y curiosamente en España hay 1.702 marcianas. Yo siempre estaba, que ese nombre era muy feo. Y mira ahora lo que ha salido, ¿ves? Cuando me mandan firmar por cualquier cosa, pues yo deliberadamente lo hago despacito. Pongo mi nombre. ¿No ha hecho que firme? Pues firmo. Y yo digo, no, hombre, no. Ponga usted su nombre. Y yo otra vez. Pongo mi nombre. Y el tío le dice, usted está tonto. Y entonces pudiera suceder que en este anhelo de, oye, ser libre, reivindica tu diferencia, a mí no me gustara llamarme Carlos, que ya me he acostumbrado y lo vamos a dejar ahí. Y bueno, pues Acuario es lo que me dice, oye, no te conformes, revelate y si quieres te digo cómo hacerlo. Pues caímos en Huerta del Rey, que concentra el mayor número de personas con nombres raros, Filogonio, Filonila, Quintilia, Áureo, que tiene mucho mérito, tiene mucho valor afirmarte en la diferencia. Que hasta ahora parece ser que no se acordaba nadie de Huerta del Rey y ahora pues ya vamos a ser famosos a nivel nacional. Una vez más, Acuario se ha basado en historias reales para dar un mensaje de marca. La agencia de la señora Rushmore ha sido la responsable del proceso creativo. Pues dijimos, ¿por qué no dar a la gente, hay gente que se lo quiere cambiar, por qué no da a la gente la libertad de podérselo cambiar? ¿Cómo vamos a medir esta campaña? Si realmente llega el mensaje de Acuario, el de la libertad, el de poder elegir, y elegir incluso no cambiarte el nombre, porque por ejemplo el ejemplo de Huerta del Rey es un ejemplo maravilloso y muy Acuario. La nueva campaña publicitaria se complementa con una serie de aplicaciones que ofrece la gestoría Acuarius en su página web, para además de facilitar los trámites en el cambio de nombre, descubrir qué nombre le pega a la cara de los curiosos internautas, conocer el número de personas que se llaman de la misma manera en una misma ciudad o destapar el significado de los nombres. De esta manera no solo los habitantes de Huerta del Rey pueden ser los únicos protagonistas de esta campaña. Tienes la libertad de intentar cambiarlo. Nunca es tarde. Entra en laeraacuarius.com